¡Suscríbete al canal! Nos vamos calentando con la energía, con toda esta compañía tan maravillosa, con todos los periodistas, colaboradores, clientes que están en este momento reunidos. Y para mí es muy gratificante estar con ustedes en la celebración de los 20 años de Dunlop y de nuestra empresa Imya. A todos bienvenidos. Bueno amigos de Polimoto, mi nombre es John Camelo, director comercial de Dunlop Colombia para la línea moto. Nos encontramos en el evento Dunlop 2016 cumpliendo 20 años de importadora nacional de llantas como representante exclusivo de la marca para el país. Queremos comentarles que en este momento Dunlop está incursionando muy fuerte en la línea moto. Estamos trabajando con 5 importadores a nivel nacional. Estamos trabajando con Incolmotos, con Fanalca, con AKT, con Yamotos y con el grupo Tacama de acá de Bogotá, que son nuestros distribuidores referentes en la marca de moto. Adicional a esto, les queremos comentar que actualmente estamos trabajando con FEDEMOTO, apoyando el desarrollo de la escuela de pilotos que empezó a funcionar desde el mes de septiembre. En el tema de patrocinios, estamos con Tatán Mejía, estamos con Tomás Puerta como nuestros pilotos referentes y reconocidos a nivel nacional. Y adicional a eso, desde hace dos años trabajamos con FEDEMOTO como patrocinadores y llanta oficial para todos los campeonatos nacionales de velocidad y de motocross. Esto para que sepan que Dunlop en Colombia viene a posicionarse muy fuerte, viene a desarrollar todo el mercado de la línea de moto. Tenemos las llantas desde las medidas convencionales de la gama popular hasta llantas de alto desempeño en llantas radiales y llantas de competencia. Entonces los invitamos a que sigan todas nuestras redes, a que por medio de nuestros distribuidores nos contacten y que empecemos a desarrollar y a generar mucho más conocimiento de la marca Dunlop en el país. ¡Gracias!